¡Que no te asuste el SAT! El Servicio de Administración Tributaria se encarga de verificar que las personas físicas y morales declaren impuestos e ingresos. Si estás registrado ante el SAT y generas ingresos que no sean un sueldo fijo, debes declarar a través de una factura tipo 4.0, la más común y que cualquier persona puede realizar. Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio SAT.gov.mx y elige la opción Factura Electrónica. Da clic en Genera tu factura e ingresa con los datos de tu RFC, contraseña o e-firma. Una vez dentro, debes elegir Generación de CFDI y deberás llenar el formulario con los datos que se te piden o revisar la información que previamente tiene registrado el SAT cuando te diste de alta. Por lo regular, el receptor es una persona moral, empresa, por lo que debes tener a la mano los datos que te dieron, cliente frecuente y uso de factura. Ahora, tienes que llenar la información necesaria, tipo de moneda, código postal, forma de pago, método de pago y fecha de captura. En este apartado, debes llenar el producto o servicio que estás facturando, descripción de la actividad, por ejemplo, honorarios, y valor unitario, la cantidad de dinero que facturas. No te olvides de agregar los impuestos del ISR y el IVA. Da clic en el botón Impuestos para calcularlo. En la nueva versión, ya vienen precargados, por lo que no tendrás que realizar el cálculo. Solo debes palomear la casilla correspondiente. Una vez que finalizas de generar la factura, te mostrará la cantidad última a cobrar. Revisa muy bien todos los datos, desde la cantidad exacta, método de pago, tipo de servicio, razón social y da en guardar. Deberás firmar tu factura con tu e-firma y tu certificado del SAT. Estos archivos debes cargarlos desde tu computadora. Recuerda tenerlos guardados en una USB exclusiva. Imprime tu factura y después debes enviarla al receptor para efectuar el pago correspondiente.